ahora como la vida está jugando que estamos acá jugando gratalia en este morta coma de seguimos con las torres locas hoy con el personaje del señor erron black si vamos a estar jugando con el ron black que tiene solamente dos ropa nada más el pelotudo perfecto que termina vídeo anterior vídeo siguiente mirame la chota y vamos a jugar ahora con erron black y su variante tirador y este que más y nada de la ropa común para ir probándolo a ver si podemos lograr 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 así vamos a probar todos los poderes este son 10 oponentes como siempre el primero es que en si vamos a cagar la trompada este por boludo porque nosotros viniste con una espada un duelo de pistolas pero todo este así que vamos a ver qué podemos hacer con con este señor que anda medio ciego de un agente sin amigos al menos no recibo órdenes de una mujer eso que siglo eres el siglo de la reputa que te parió no charran que como el culo que me pasó hijo mío gancho tiramos con un solete y vamos a fijarnos los poderes a ver qué dice atrás delante x a ver qué hace esto tiene una bolita perfecta Juan del baúl el pelotudo vamos a atrás x no qué hace está abajo atrás x a le tira los miguelitos mirá ahí te dejo los miguelitos ahí voy a hacer unos piquetes me cago a la mierda me tiró en la mierda no importa epa qué pasó que más tenemos a ver a esta está buenísima esta está está recopada con esta le ganamos a todo el mundo ya fue epa y después que tenemos abajo del anticuadro y abajo atrás mira así le pega un corchazo tipo francotirador epa 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 a ver el exoray cómo es es genial este mira que perfecto me encantó me encantó hermoso el exoray el pelotudo vació y usó un tiro solo y vació toda la pistola qué fue eso no lo sé no lo voy a saber nunca o que lo usa como de palo de así de de los gestos no sé qué hace qué es yo no no a ver a ver qué poderes tiene porque tiene un montón y no me está mostrando es vamos adelante cuadernos de redos epa 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 señor es como que está tocando la guitarra viste boludo claro es porque tiene así como en su fuera una llamada de esa pistola esa esos rifles no me acuerdo el nombre un quilombo en la cabeza porque me está pegando kenshi y no me deja pensar kenshi se muera batusai me está pegando a ver cómo es la brutality del tirador la brutality de tirador el último golpe de ser abajo atrás triángulo perfecto genial mira qué hijo de un vagón lleno de prostitutas qué hijo de un vagón lleno de prostitutas que tranquilo muñeco no pasa nada no más mirá una bala sola un headshot 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 en el estómago en la cadera en realidad espectacular mira como si supiera eso moder hay que tener mierda pelotudo no 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 pipi perfecto genial listo hermoso ah cuero no me la acuerdo no me la acuerdo no me la acuerdo ah esa no esa no 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 casi la cago menos mal que me pego e 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 vamos atrás triángulo brutalismo wow hermoso ¿Te gusta ese? Sí, me encanta. Qué pelotudo que soy de Ron Black. La concha de tu armadura. Ah, este señor es Ron Black. Bueno, a ver, sigamos. ¿Quién viene ahora? Tremor. Tremor es medio complicado porque tiene esas variantes de mierda que se transforman en piedra, en diamante y en pelotudeces que le gustan a él. En esmeralda de la pija parada. Y nos caga trompada. Pero nosotros lo vamos a solucionar porque somos... Tengo entendido que eres un tirador. Ponete. A ver, eh. Ok. ¿Qué haces? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Tengo algo para vos que es una vieja. Tomá. Encima la desperdicie porque tenía que haber utilizado para hacer otra cosa. Vamos a ver los otros poderes que tiene. El chabón, por ejemplo, tirarle un barril. Ahí tenés. Todos los poderes que haces se cae de culo, boludo. Todos los poderes para que haces el horto. Todo. Un boludo total. Ahí tenés. No, 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 no de nuevo. Daría un X-Ray, pero mirá. Te lo hago igual, boludo, ya fue. Sí, de paso sumaba un puntito. Tremor, le rompe todos los huesos. Chau, Tremor. Nos vemos la próxima. A dormir, señor. Muy bien, muy bien, tienes. Vamos a probar una fatality de este señor. Ah, ok, perfecto, genial. Listo, vamos a hacer esa. Sandstorm. Como la canción esa, Sandstorm. Ahí tenés. Tengo algo para vos. Se llama cagarte a trompadas, por pelotudo. A ver, estos poderes locos que hace. No, no, no. Ah, tengo que ver esto. Eso, mirá. A ver, justamente eso es lo que quería ver. Cómo funcionaba, perfecto. Un arma es el mejor ataque. Un arma es el mejor ataque. Yo tengo un ataque mejor, boludo. Mirá. Se llama, te rompo la cara. Entré de. Se llama, Tremor se la come. Doblada, mordicón. Abajo, atrás, adelante. Abajo, cuadrado. No, así. Mirá. Esto es una pelotita. Y eso es un tiro. Y tenés una pelotita en la panza. Ah, porque es como una cápsula de la Corporación Cápsula, pero que tira arena. Mirá qué divertido. Es como una fuente de arena. Se murió, pelotudo. ¿Estás bien, Erron Black? Hola. Vale. Ok. Vamos a ver, este... Vamos a cambiar de personaje, ¿no? Vamos a cambiar de variante, mejor dicho. No de personaje. A ver qué carajo hacemos con esto. Vamos a cambiar la variante del señor. A ver qué otra variante tiene. Qué otra variante divertida. Me parece que esta era la mejor, ¿eh? A ver. Vamos a cambiar de la ropa al marginado. Y pistolero, pistolero. Ahora de pistolero esta que anda con la pistolita y te caga como a tiros. Es bastante copado. Dejame ver qué hace. Hay uno... No me acuerdo si es esa que pasó recién. Pero hay una de la variante que tiene como un ataque así, como un combo. Que te clava un palo y te lo rompe en el estómago. Es medio como que te duele. Pero tenés que tener cuidado también, porque si no te metes en problemas. No. Anda dormí para allá. Bueno, a ver. Lo podría. Abajo de otro cuadrado. ¿Qué hace, pelotudo? No. ¿Qué hace? Ah, mirá. Ok, vamos a ver lo poder acá, porque ya me la veo venir y no me pone ninguna. Tiene este, 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 este y este. Listo, la mierda. Abajo de otro cuadrado. Abajo de otro cuadrado. No sé qué hace. Está pegando mucho. Ok, abajo, adelante cuadrado. Ah, le pega a la monedita. Perfecto. Far money, close money, money shot. Ok. Qué poder de mierda. Qué poder de mierda. Y me caí. Uh, lo rompí la capocha con el coso. Chavo negro, no es una próxima. Vamos a sacar esto que quedó para el culo acá, que me rompe la pelota. Ah, está. Variante, listo. Ahí está. Vamos a ver la brutality de la variante de pistolero. Pistolero, pistolero, 1, 5, backdash. ¿Cuál es el backdash? ¿Cuál es el backdash? No sé qué backdash. Backdag. Eh, eh. Hijo de puta. Debe necesitar una distancia sweep del oponente. Abajo de otro cuadrado el golpe final. Puede ser otra porque esta no me va a salir ni en pedo. Esta. El golpe final voy a mantener adelante. ¿Eh? Ah, listo. Perfecto. Es una re contra pelotude. Listo, ahí tenés tu X-Ray. Perfecto. Hay que mantener adelante nada más. Cuando el golpe final lo hacemos con el L1. Que se trata de agarrarlo. Que es muy complicado. Que hacer esto así. Mantener esto así. Mantener L1. Exacto. La felicidad es una arma que... La felicidad. Ah, 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 ah. No. Pero la concha de madre del nudo. Te va a hacer tu poder. Ahí está. Que lo tengo de nuevo acá. Por más. Ahí voy, eh. Ahí va. El niño me salió. No sé qué. Y se la cagué. Pero... Porque me lo movió. Me lo movió y me puso nervioso. Bueno, a ver. La otra. Lejos. Atrás adelante. Atrás adelante. Una boludez. Ahí está. Voy, eh. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cuatro, tres, siete en realidad. Siete tiros. Siete tiros, pero la pistola no tiene siete balas. Tiene seis. O sea que tiene un tiro de más. A ver si hacemos las cosas bien. Ed Bon. La puta madre que te parió. Él lo parió. Próximo oponente. Scorpion. Mirá que lindo Scorpion. Está todo amarillito. Espero que le pongan una ropa copada, ¿no? Tengo catorce trajes de Scorpion que le pongan uno. Vos. Callate, boludo. Te copiaste la barba de Natalia. Vení. Ahí está. Scorpion wins. Scorpion wins de vuelta. A ver. Ese no. Ese tampoco. Ese menos. Ole. Ahí sí. Con la patadita se salgo útil. No, tampoco. Listo. Anda a dormir a la mierda, boludo. Me estoy destirando porque me duermo. Listo. Ole. Que la concha de mi madre. ¿Qué haces Scorpion? ¿Cómo andas? Mirá. Una bola para vos. Headshot. Scorpion. ¿Es Scorpion? ¿O no es Scorpion? Sí, Scorpion. ¿Qué pasaba si los personajes tenían nombre raro? Mirá si estuviera Shang Tsung, boludo. O Ferra Thor. ¿Cómo le van a poner? ¿Cómo escriben Ferra Thor ahí? No le entra la bala al pelotudo. Epa, casi la cago, eh. Creo que era así esto. No la hace, loco. No la hace. Es un pelotudo mental. Vamos a hacer la granita de arena que está copada. Y ahora. Perfecto. Le salió por las orejas, por todos los agujeros. Cuando se le limpia la arena le pueden meter la chota. Así que también, ¿no? Te la vas a raspar un poco, pero te va a quedar linda. Dale, Ron Black. Ganá. ¿Qué los parió? ¿Qué los parió este Ron Black? ¡Eh, señor Ron Black! ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cambiar la de Ron Black. Vamos a cambiar a la última variante. A la última de todas. A la tercera variante que le queda. Aunque en realidad... Espera, vamos a agarrar a la esta que ya la tenemos acá. La vamos a cagar a las piñas. Vamos, boluda. No. Pero me cago. Basta. Arriba, arriba, abajo, abajo. No funciona. Anda mal el tucco de este. Dale. Y dale un poder. Ahí está. Algo que haga. Un poder. Que haga algo, boluda. Uh, me colmió un keyshot. Pará, que sumo una barra de pistolero acá, eh. Se pudre todo. No te la puedo, creo. Me la tela, puedo creer. No, boluda. A ver. ¿No puede tirar un tirito? Una pistolita, algo. El stand off. ¿Qué hace, loco? ¿Qué hace el stand off? A ver. Stand. Ah, stand off. Ok. Y holster, spin shot, quick shot. Triángulo. A ver. Ok, ok. Vamos a probarlo de vuelta, eh. Ahí voy. Vení. Vení. Que lotuda, mental. Ok. Ahí va. Carajo. No, a las fifíes. Qué boludo. Vale. No. No, no. No me acuerdo nunca. Es imposible esto. ¿Cómo es? Ahí está. Otra. La bolita. ¿Por qué es la más divertida? En realidad no es la más divertida. La divertida es la otra. Pero es como que quedé a la distancia y bueno, ya fue. Ya que estábamos ahí, hagamos algo. No vamos a acabar mirando como una pelotura. Fatality, fatality, fatality. Anda la reputante pario. La fatality de mierda. Ahí está. Horriendo, horrenda, horrenda, horrenda. Sacá esta mierda. No sé cómo se saca. Bueno. Vamos a cambiar la cosa que le corresponde. A lo ponen de 6. Esta es la señorita Milena. Agachaste y conocéla. No rima. Bueno, en realidad sí es una rima asonante. Pero no importa. Vamos a seleccionar el personaje y cambiarle la ropa a la ropa normal. Vamos a ponerle porque si no le queda palojete. Y vamos a cambiar. Ole. ¿Dónde está? Acá vamos a ponerla. Y vamos a ponerle esta. Que es la que te digo yo. Que usa la... Como si fuera una espada de hueso tiene. Te la clave y te hace ojete. Te deja todo dobladito. Con un dolor en el orto que no podés más. Pero es un dolor dolorido. Un dolor lindo. Un dolor divertido, ¿no? Poné. Soy... En la cara de orto que no podés más, boludo. Vamos a probar los poderes que tiene. A ver qué tiene. Ok, perfecto. Esa la... Esa. Aguanta un cachito. Aguanta un cachito. Muñeca, para. Aguanta un cachito. Te voy a probar. Ya te voy a agarrar. Ya te voy a agarrar. Sabes cómo te vas a quedar el oscuro. Ahí está. Ese es el que me gusta a mí. Siempre. Eso. Ahora va. Ahí va. No, hijo. Muy bien. Muy bien, 10. Fight. Ole, ole. Ole. A ver qué otros poderes tiene. En la variante esta. Ok, perfecto. No tiene un sorete. Son todos de combo. Qué porón. Dale, boludo. Hacé esto. Un combo de mierda. De esos que te gustan a vos. Bueno, que llora. Listo. Ahí le metemos la bala. Headshot. Milena. Bien, bueno. Rompemos todos los huesitos. A la señora Milena. Hasta prenda, viste. Por mala. Vamos, Milena. Pará. Vamos a ver cómo es la brutality de este. Seguramente está más difícil que la otra. Forajido. Arriba, abajo, arriba. Durante el golpe final. Ok. Espera, a ver. Ya está. Lo hice. Ah, lo hice demasiado rápido. Demasiado rápido. Otra vez. Totalmente siempre la misma. No puedo cambiar una vez. Aaron Black. Increíble. Increíble. Aaron Black, la puta madre que te he pariado. Ay, Dios mío. Este Aaron Black. Vamos a probar, vamos a probar. Vamos a seguir probando. Vamos a seguir probando. Vamos a probar porque... El Aaron Black es un tipo que complicado, viste. Es un tipo que está disfrazado de pelotudo. Entonces se piensa que está en la época de los Cowboy, viste. ¿Eh? Comeme la verga, viste, pelotudo. Tomá. Ay, ella me tira con sus poderes de mierda. Yo te tiro con arena, boluda. Mirá. El hombre arena. Yo no... Qué pedazo de prola, ¿qué? Mirá, se me cayó. Se me cayó la bolita al piso y no la puedo transformar. Ok, a ver. Ya la vamos a agarrar. Ya la vamos a agarrar despacito y con tiempo. A la pelotuda de esta. Pará, negra, la concha tuve. Ahí tenés. Ahí tenés, vuelta. Otro tiro más. Hermoso. Casi. ¿Y ahora? ¿Es que el culo que dijo? Bueno, pará. A ver, vamos a ver si podemos hacer la brutalitila. Tengo que lo parió. Forajido, forajido, forajido. Abajo, atrás, triángulo. Bueno. No me salió muy bien, que digamos, eh. Pará. Ahí está. Hacemos la otra, boludo. De vez en cuando cambiamos un poco, porque si no... Es un dembolio. Bueno. Los últimos son tres. Y después, eh. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Un, dos, tres. Ocho. Siete, boludo. Está bien. No sé si tiene siete balas la pistola esa, eh. No, creo que son de seis. Ah, hay de siete, pero bueno. No sé, no sé. Habría que hacer la cuenta bien, ¿viste? Porque me parece que acá... El señor Ed Bonn se está mandando cualquiera, pelotudo. Vení. Pero pará, concha de tu hermana, boluda. Muy bien, muy bien, tío. Ya está. Con eso te va a estar muriendo. Se levantó como loco. Pará, querida. Pará un poco. Me quedaron en el arbolito, mirá. Pará, me quedaron en el arbolito de vuelta. No, no. Arbolito. Uno. Dos. Ello. ¿Qué dijo? Enlojete, no sé qué. Casi. Ahí va. Vení, vení. Vení. Agarra a la boluda. Ahí voy, eh. Bien. Le rompemos la cabeza contra la pared. Cómo lo he visto a gastar bala al pedo de este tipo, por favor. Perfecto. Genial. Aprovechamos la fuerza de la persona que viene corriendo. Para llevarla contra la pared. Le rompé el diente, vení. Listo. X-Ride. Ahí podríamos detener un frame para contar. Las balas que quedan adentro de la pistola. Y ver realmente si se puede hacer. Ole. Puto. Yo te voy a agarrar. Yo te voy a agarrar. Tranquila, guacha. Que... Ole. Me caí de orto. Perdón, me tropecé. A veces me pasa, ¿viste? Ok. Vamos a ver de vuelta. La, 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 la. ¿Dónde está? Forajido. Y... Abajo, adelante, triángulo. Arriba, abajo, arriba. Bueno. Voy, eh. Vení, vení. Arriba, abajo, arriba. Ahí está. La dejó clavado en la capocha. La, la, la está utilizando como, como un stand para dejar parada la, la espada. Me parece muy bien, Erron Black. Muy bien, diez. Sí, sí. Muy, muy, muy agresiva, pero, pero linda a la vez, ¿no? Una cosa maravillosa, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera linda. A ver, Goro. Vení, Goro, ¿cómo andás? Goro, te va a doler, eh. Te va a doler, Goro. Te va a quedar el culo así. Como una flor. Vas a parecer un volvazor. Puta madre que lo parió a Goro de mierda. Este hijo de puta. Tomá, Goro. Bueno. Hoy es el día en el que Goro me va a cagar a trompadas, ¿no? En realidad todos los días son los días que Goro me caga piña, pero... ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Vos querés que te la dé con el...? ¿Martillito de Shao Kahn? ¿Querés martillear, Goro? No, no querés. Bueno. ¿Cómo mierda le puedo...? Le voy a pegar el pelotudo este. Me está ganando Goro. Shino que está matando a Goro. No, 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 no. Estaba ahí nomás, estaba ahí nomás. Estábamos ahí nomás. Estaba ganando la vuelta, la puta madre que lo parió. Nah, y Goro, pega como la puta madre, pegan fuerte. Para mí pegan más fuerte que lo demás. Para mí es mentira eso de que son todos, pegan lo mismo, es mentira. Es mentira, todos pegan distinto. Algunos pegan más fuerte, otros pegan menos. Ahora sí. Ahí está, toma Goro. ¿Te gusta? Que te guste, boludo. Porque tengo cosas que hacer. No, no voy, eh. Que Goro del orto, hijo de mí. Listo, anda a dormir. Ok, estoy cargando el X-Ray, eh. Cuando lo agarra Goro... Vení, vení. El X-Ray al Corrupted Shinnok. ¿Irá Corrupted Shinnok o dirá Shinnok solo? Es una pregunta loca, eh. ¿Dónde vas a ver? No, no, la concha de mi madre. Mirá, perdimos algo para vos. Se llama una bala. Y... Goro. A ver qué le podemos hacer. Nada, vamos a hacerle como hacemos siempre. Mátalo. En Goro ni lo gastamos nosotros en hacer una fatalidad. Si no, directamente agarramos y le tiramos la... ¿Cómo se llama esto? La Faction Kill y que se vaya a lavar a la gente, ¿viste? Creo que algún Faction Kill teníamos que tirar. O no. O no. Claro. Sí, obvio. Dale, 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 dale. Que se viene. Se viene el estallido. Oh, oh, oh. Se viene el estallido, eh. Componente Shinnok. Shinnok, media pila. Te lo pido, por favor. Ven acá, perdés 100 veces. Porque va a ser un bajo. Venga. Venga. Ok, perfecto. Perfecto. Ay, Shinnok, que mierda, hijo de puta. Ahí voy, eh. Vamos. Oh, piloto, hijo de puta. Y tu mamá también, boludo. Te lo has llamado a comer. Anda, anda a cocinar. Digo, anda a comer. Digo. No te puedo creer este Shinnok de mierda, hijo de puta. No, no. Listo. Uy, qué pelotude que hice, por favor. Que me costaba pegarle, ¿no? No, 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 no. Agua. Tómate un poco de agüita, eh. Rechizcate, ponete contento. Cuando caí, dando problemas. Cuando caí, dando problemas. Pero no, la va a agarrar nunca el extra y la puta que lo parió No, 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 Gino, que la concha de tu madre Vení, Gino, vení Dos extra, le pide, eh, me va a costar ganarle el otro Ahí voy, ahí voy, ahí voy, con la patadita de dolor toda esta que se pira por abajo ¿Qué hace? Se pira de culo el piso, es un pelotudo Voy a dar in the horno, perfecto Mirá, pensé que nos estábamos cagando muriendo Soy Gino y agarro los poderes A ver, dale el poderes Y ya está, una vez que se aviva este pelotudo ¿Qué es sobre este? ¿Qué es? Voy a meterle el extra, tengo que meterle el extra Ahí está, a ver, a ver qué dice Gino, me cago, dice Gino solo, no dice corrupto Pero hubiera estado buenísimo, que diga Yo me agarro un ataque de habilidad y no me deja ganar el partner Es un puto de mierda Tomá, hijo de puta Quedó a un golpe, a un pelito de vieja había quedado Qué locura, por favor Es Gino que es Plotax A ver que parazo ahora Hace casi 150 años Erron Black fue contratado por Shang Tsung Para asesinar a un guerrero de la tierra A cambio de esto Shang ralentizó el proceso de envejecimiento de Black Él podía permitirse ser paciente Si un cliente deseaba la muerte de alguien Esa persona moriría a tiempo Mira Un equipo de jóvenes guerreros de la tierra Había causado muchas molestias a Kotal Khan Cliente actual de Erron Black Con la paciencia de una víbora Black los eliminó a todos Mira Mira que loco Mira que loco el señor Erron Black Las pelotudes ese que hace ¿A vos te parece? Hijo de puta Bueno Está buena Terminó bien esta vez para el señor Para el señor Erron Black Espero que el video te haya gustado Si te gustó Dejame un like en el video Y compartirlo con tus amigos Acordate que me ayudas mucho a crecer Compartiendo los videos Este Y bueno Nada más Suscríbete a Jugando con Natalia Seguirme en Facebook en Twitter Mirá el video anterior Mirá el video siguiente Miráme la chota Y nos vemos en la próxima Con más Jugando con Natalia Chao negro Te quiero mucho Hasta luego Hasta luego Enter 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 Enter